Considero que yo soy mi propio Dios, y sé que suena muy narcisista, pero te explico. Yo creo que los seres humanos somos el universo mismo experimentándose de manera consciente. Y si Dios es todo, por lo tanto no nos hizo, somos, así que si Dios es el universo y nosotros no somos parte del universo, sino que somos el universo, entonces somos Dios. También de manera metafórica, yo considero que Dios es artista por ser creador, así que para mí cada artista es un Dios. Yo me considero artista o aspirante a artista, así que para mí soy mi propio Dios. Esta idea me empodera y me da fuerzas para yo hacer de mi vida lo que yo quiera, así que me mantiene bastante feliz. Sin embargo, si tú me preguntas si creo en la iglesia, no, no creo en la iglesia, pero sí creo que cada ser humano necesita de algo que creer y algo a lo que tenerle fe. Yo le tengo fe al arte, así que esa es mi religión.